Mami, ¿qué te da? 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 ¡Suscríbete! Evio es la esp工f下 de Ti ¡suscríbete! ¡Arriba a las palmas! ¡Arriba a las palmas! ¡Arriba a las palmas! Todo el mundo ha marchado Todo el mundo ha marchado Todo el mundo ha marchado Everybody down please Come on beautiful people Use a placencia please Ya fue amigo Nos vamos a seguir hasta que se va Siguimos, seguimos Faltan Y la de, la de, la de Les agacha el primero por favor ¿Se va a seguir? ¿Se va a seguir? Si se agacha el radio, lo agachamos rápido Nos seguimos la fiesta Algo agacharse Vamos un poquito Eso, faltan un poquito Y no se quieren agachar pistas No se quieren agachar pistas Un poquito pues, un poquito A que vino a participar Que sigan A que sigan A que sigan A que sigan ¡Arriba las palmas! El que no se hace chota ¡Jeguito, que no se hace chota! ¡Jeguito, que no! ¡Jeguito, que no! ¡Jeguito, que no! Arriba a palmar Arriba a palmar Arriba a palmar Teo, yo, yo Teo, yo, yo Puto, vas a ver, si, o bien Falta, salta, salta, salta Puto, vas a ver, si, o bien ¡Saltando, saliendo, saliendo! ¡Abriga las palmas! ¡Abriga las palmas! ¡Abriga las palmas! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que siga la sonora! ¡Ay, no! ¡Abriga las palmas! ¡Abriga las palmas! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches!